¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo, un día más aquí al canal con un nuevo capítulo de Desaparecida Y Virdis, estoy desaparecida en medio de la montaña Hace un día súper terrible, o sea, es normal que me venga yo a la montaña con este tiempo O sea, no es nada normal, igualmente aquí en la vida real también hace un día espantoso Que no veis que falta bastante luz por aquí Pero bueno, estamos más o menos igual Hillary Esta chica se ha puesto aquí a dormir en un arbusto, está cansada Madre mía con la pedazo de tormenta que se nos ha venido encima Y lo mejor de todo es que sus compañeros están ya aquí como diciendo A ver chica, ¿subimos a la montaña o qué hacemos? Te estamos esperando a que escales esto La verdad es que me parto de risa Bueno Virdis, como es una tradición ya en todas mis series Vamos a hacer una cosa, que es que está empezando ya a salir el sol Aquí en la montaña sale antes Y vamos a hacer una cosa que es muy, muy tradicional Que es tomarse aquí una poción, quita sueños Ya me parto de risa con estas cosas Pero va muy bien Y más si teníamos ahora pues los puntos de ventaja Venga, vamos a bebernos esto No, otra vez a dormir, no Pero que hablas chica Mira, te voy a dar yo esta poción Y te va a venir de lujo Mira, mira, que se está despejando Ostras Y eso que es la una de la noche ¿De dónde sale esa iluminación? Qué bonitas las estrellas Nunca había visto el cielo tan estrellado en los Sims Qué bonito De verdad Uy, mira, ya se pone a cosechar las moras Y se pone a cantar Esta muchacha no tiene remedio Bueno, tenemos que subir la pared de esta Porque nos están esperando todos Así que, ves a inspeccionarla A ver qué tal está Oye, ¿qué es esto? Si está de último recurso en un arbusto El arbusto no era buena cama Ni siquiera como último recurso Ya me lo había imaginado Vale la pena arriesgarse un poquito La verdad Venga, vamos Hillary No te queda nada Ya, ya estás casi en la cima Bueno, va siendo que no Lo que hay de aquí para arriba Venga, vamos a darle un gran ánimo a Hillary Que sí que lo va a conseguir Que además tiene todo el equipo de escalada Uy, 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 uy Que lo está haciendo Que lo está haciendo Chicos, que ya llego Voy por la mitad Oye, estos dos están hablando Mucho, eh Mucho Y vimos cosas raras en el episodio anterior Pero es que, Birdies Me he dado cuenta de una cosa No son avantes A ver, mirad los apellidos Eh, se llama Ito Y ella también se llama Ito Son familia Y yo aquí pensando cosas raras Y es que de verdad, eh No tengo remedio Oh my god Que lo ha escalado Que lo ha escalado Muy bien Hillary Uh, uh Ahora sí lo ha escalado Lo que pasa es que no lo ha hecho con valentía Pero lo ha conseguido Mírala Uh, uh Ir aquí en grupo Venga, vámonos todos juntos Dejémonos de cháchara Que son las 4 de la mañana Y yo quiero hacer cima De bien pronto O sea, a las 7 me gustaría Porque es cuando sale el sol Venga, vamos haciendo la ruta Que bonito De verdad Oye No te quedes atrás, eh Kiyoshi Es una pasada Como van dejando las huellas Que preciosidad De verdad, eh Uy Aquí hay una cueva Hay una cueva, chicos Podríamos Uh Manantial de montaña Nos da tiempo Mira, no Espera Vamos a llegar primero al punto Porque si no 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 vamos a llegar todos Y no se nos va a cumplir la misión Así que vamos a ir allí en grupo Y ahora pues Miraremos de la Que pasa con la cueva Oh, oh Oh, oh Pero que haces Poniéndote a cantar aquí A los buendecillos estos Venga, vámonos aquí en grupo Que te están esperando todos Si es que se para esa en la vida Esperándola a ella De verdad, eh Pues sí Hemos llegado todos al punto aquí No, no lo ha marcado Ir aquí al grupo Veniros aquí, chicos 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 ¿Qué ha pasado? He visto algo raro, eh No habrán intentado coquetear entre ellos, ¿verdad? Porque me da un patatús Tras algún que otro bache en el camino Incluso un poco más de frío de la cuenta El grupo consiguió llegar a la cascada helada de Croft Y luego al pico Todos están contentísimos Madre mía, hemos llegado al pico El grupo puede unirse al exclusivo club de sins Que pueden lucir el gorro de ascenso de la montaña Para fardar de su hazaña El líder ha adquirido el rasgo de montañera capaz ¡Qué guay! Me encanta O sea, lo hemos conseguido Hemos llegado a la cima ¡Oh, yes! Mira, vamos a hablar de sueños ¡Ay, qué chulo! Mira Pues hemos conseguido otro vínculo derivado del ascenso épico de montaña Kiyoshi, ¿dónde vas? ¡Qué bonito todo, por favor! ¿Pero qué haces aquí quitando la nieve? Si, aquí hay muchísima nieve Oye, chicos Veniros aquí al grupo Venga, que tenemos que hacernos una super foto selfie Que hemos llegado a la cima ¡Guay, qué pasada! De verdad, ¿eh? Mirad Aquí haciendo camino Hace un frío ¡Qué telita! ¡Corre, Hillary! Tenemos que ser los primeros en llegar a la cima ¡Tonto el último! ¡Tonto el último! Bueno, va a ser Kiyoshi el último Así que, bueno No es tonto No es tonto Porque estamos enamorados de él ¡Ay, qué guay! De verdad Oye ¡Qué bonito! Y está todavía la luna ahí Y se está poniendo el sol Oye, chicos ¿Por qué no hacemos amor a la deriva? ¡Ostras! Ahora que hemos llegado a la cima Vemos que pone amor a la deriva Eh... Hillary ha pillado el amor de su vida Coqueteando con otra persona ¿Será algo inocente? A ver Si son familiares ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Bueno, a ver Yo me quiero hacer una foto con Kiyoshi Los voy a tener muy vigilados de cerca La verdad A ver Hacerse una foto con... Aquí, con Kiyoshi Aquí en la cima de la montaña Ven aquí, amorcito Que vamos a hacernos una super foto en la cima Hemos llegado Aquí un super selfie ¡Qué monos que son, eh! De verdad Mira, podríamos poner una foto en grande Y así pues la colgaré de recuerdo Así mejor la orientación Le ponemos algún filtro A ver ¿Qué filtros hay? Buf, no me acaban de convencer ninguno, eh Mira, voy a poner así En vertical Y le hago varias Porque ya sabemos que después nos sale el super gnomo Kiyoshi Que hemos llegado Nos hemos convertido en buenos amigos ¡Ay, madre mía! Acariciar la mejilla Venga Que hemos llegado A ver Me gustaría saber ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si esta chica se pone celosa o no Porque antes ha visto algo bastante raro Y ponía amor a la deriva Pero ella no se pone celosa Así que... Bueno No está mal A ver, si le doy un beso A ver qué pasa A ver qué pasa Esto es una prueba de a ver A ver su cara A ver su cara ¡Ay! Vale, le ha parecido bien Le ha parecido bien Oye, te voy a preguntar por ella Espera Antes vamos a hacer una cosa Vamos a sacar esto Vamos a colocar aquí en el mundo Porque necesitamos desayunar todos Chicos Vamos a comer aquí algo Tomar una comida rápida Mira Un yogur que nos dará la suficiente energía Para continuar ¡Kiyoshi! No te vayas No te vayas Ven aquí A ver Ir aquí en grupo ¡Kiyoshi! Vuelve No me abandones aquí en medio de la montaña ¿Eh? Por favor, te lo pido Pero que se va ¡Que se va! ¡Kiyoshi! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Mira Que se ha leído Y ella también se va Pero chicos Que no me abandonéis aquí en la montaña ¡Ja, ja, ja! Pues nada Me voy aquí A sentarme A tomar mis cereales Yo aquí solita En medio de la montaña Que mis compañeros se han largado ¡Madre mía! De verdad, ¿eh? Vaya panda de chicos Yo que quería aprovechar aquí el momento en la cima Y me han dejado aquí abandonada A ver, quiero buscar las mejores vistas Y yo creo que es por aquí que se ve toda la montaña ¿No? Quiero hacer una fotaza En plan recuerdo de cómo se ve desde la cima Porque no sabemos si Hillary pues volverá a subir algún día más Así que vamos aquí a hacer una super foto Que me encanta Yo lo haría, ¿eh? En la vida real ¿Dónde están esas montañas? Ah, vale Son estas Pues mira ¡Qué bonito! Por favor A ver Esto sí que merece un filtro Y yo creo que el más bonito ha sido este Así tono cálido ¡Ay, qué mono! Pues ahí lo que os digo que voy a hacer como en la peli de Everest Voy a dejar aquí mi marca Ellos dejan lo que es una bandera Y yo aquí voy a dejar mi muñeco de nieve Que quién sabe si se hace de verdad Y se convierte en Olaf Aunque lo dudo mucho Depende de las pintas que le dé esta chica ¡Guau! ¿Qué le pasa? Amor a la deriva Es que está triste Ha visto algo bastante raro con Hiroshi Uy, uy, uy Yo quiero que se enamore de él Pero ella está teniendo sentimientos muy malos encontrados, chicos ¿Qué vamos a hacer con Hillary y su amor? Me parece muy heavy todo lo que ha pasado, ¿eh? Así que parece que es algo incesto Porque es de familia Y encima Otra vez se la han vuelto a pegar a Hillary Madre mía Si es que está destinada a no estar enamorada de nadie Bueno, creo que es hora que empecemos a bajar A descender aquí de la montaña Porque sabéis una cosa, Birdis Que es que se nos va a hacer de noche No podemos permitir que llegue la noche aquí Así que vamos a empezar a ir para abajo ¡Oh! Aquí hay una cueva Mira, voy a vender el manantial Que antes me he quedado con las ganas En la cueva que hemos encontrado antes Porque es que si no, no íbamos a llegar Hillary ha encontrado un espíritu de los bosques durante su viaje Qué bonitos que son, de verdad Mira, voy a pedir otro deseo A ver qué es lo que me conceden esta vez A ver, a ver Aunque podría recogerlos Chica, estabas con el móvil Y se te han escapado los bichos Si es que no tienes remedio Anda, vete a beber agua del manantial A ver si te trae buena suerte A ver, ¿has bebido agua del manantial? Uy, sí, sí, sí Me había parecido antes ver un arbusto por aquí cerca Míralo, aquí está Fertilizar Bueno, ya de vuelta en casa Y muy, muy, muy triste Esto no puede ser A ver, me voy a dar una ducha A ver si se me despejan un poco las ideas Porque el tema del amor a la deriva A la deriva es muy heavy Yo creo que voy a tener que llamar Pues bueno, aquí Yoshi A ver qué es lo que pasa El festival de la luz ¡Claro! Pues mira Voy a invitarla a ir al festival de la luz Y aprovechamos dos pájaros de un tiro, chicos Ahora que ha empezado Y este no lo conocíamos Dice Taiyaki exclusivo Pedir un deseo Atuendo tradicional Y rendir respeto Pues mira, vamos a ir Kiyoshi Hola Gracias Gracias por venir, Kiyoshi A ver, voy a quejarme de problemas Tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos asuntos muy importantes de los que hablar A ver qué es lo que está pasando aquí con nuestra relación, chico De verdad Mira Me gustaría preguntarle pues por otro sim A ver qué es lo que dice Preguntar Eh, voy a preguntar por Megumi A ver qué es lo que dice Esta chica Le está dando un poquito de miedo A ver ¿Qué es lo que dice? Eh, me estás ocultando algo Ese Lo ha O sea, ha cerrado el ojo, ¿eh? Me cae muy bien Es una tía muy maja ¿Pero qué tiene que ver contigo? Bueno Te presento a mis respetos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! Bueno, vamos a indagar todo esto del festival La verdad es que no hay gran cosa He oído que has hecho buenas migas con Megumi Sí, pero hay algo bastante turbio en esa mujer Mira, yo me voy a cambiar de ropa, ¿eh? Me voy a poner así más a lo japonés Que yo tengo un vestido así Mira, este Y A ver Sí, me tengo que quitar las cosas de la escalada Ah, vale Que era aquí Espera, espera Que era aquí Quitarse el equipo de escalada Ahora sí Ahora estoy mucho mejor ¡Ekiyoshi! ¡Uy! Hillary la ha rechazado Ha sido instantáneo ¡Oh, my God! No, Iria, no Ha sido súper instantáneo Me ha dado bastante pena que hiciera eso, Hillary ¡Oh, oh! A ver qué es lo que pone aquí Abrir en perfil Adoración Vínculo derivado del ascenso El amor es un sentimiento precioso Está impresionado, sí Pero Aquí hay algo bastante raro en ella, ¿eh? A ver Va a comprar comida De una máquina ¡Oh! Sí, mi cápsula Podemos comprar el kimono del festival Comprar y ponérselo A lo mejor es el mismo, ¿eh? Que vete tú a saber Que como me compre el mismo kimono Voy a ir lista, la verdad ¡Ah, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es diferente este kimono A ver ¿Qué más cosas podemos hacer aquí en este festival? Pues mira Tenemos aquí Rollitos de maquí de salmón A ver Vamos a sentarnos aquí en grupo Kiyoshi Que tengo que hablar contigo Espero que no se haya ido otra vez Porque antes me he abandonado en la montaña, ¿eh? ¡Oh! ¡Hito completado! Muy bien Hemos completado otra de las misiones De otros ¿Qué tenemos que hacer? Estar mucho tiempo En remojo en aguas termales Ponerse un traje Del festival de una máquina expendedora Sí, ya me lo he puesto Y montar en trineo tres veces Kiyoshi ¿Qué haces aquí? A ver Pedir consejo Tenemos que hablar, chico Esto es muy serio Yo estoy muy enamorado de ti Pero no tolero Que me hagan estas cosas Porque ya estuve con un marido Que me troleo bastante Y no quiero volver a pasar por lo mismo No quiero infidelidades Yo soy una chica muy leal Bueno, Hillary Ven para acá Ven para acá ¿Qué voy a pedir aquí? Un deseo en este árbol Pedir un deseo con Vamos a pedirlo juntos Venga, va Vamos a pedirlos juntos A ver qué podemos pedir Mira, ya ha escrito ella su papel Deseo especial realizado Las estrellas brillan con un poco más de intensidad Porque Hillary compartió un deseo con alguien especial Está soltero A ver, chica Déjanos en paz De verdad Está muy triste, ¿eh? Está muy, muy triste No sabemos qué está pasando por la cabeza de ella Pero algo muy heavy A ver Oh, mira, mira Podemos hacer la danza del fuego Aquí hay gente que se la ha ido la perola Vamos a liar la parda Danza del fuego Ya que estoy triste Pues me la juego aquí un poco Venga, vamos a intentar animarnos Madre mía Madre mía, Hillary Ten cuidado con esas antorchas, ¿eh? De verdad Buenísimo Bueno, pues sí Va siendo que sí Que ella ya se va para casa Que lo ha decidido Ella sola Porque está hiper mega cansada Ay, ay, ay Qué cansada que está mi Hillary Vente, vente pa' acá Que vamos a dormir Vamos como unas moras Mírala qué triste Pobrecita Se pone a llorar Y me da muchísima pena verla así Porque esto era algo Que no teníamos en mente Pensábamos que Kiyoshi Era una buena persona Y ella, pues bueno Ha visto algo bastante raro Con esa chica En la montaña Y la ha decepcionado muchísimo Porque no quiere que le vuelva a pasar Lo mismo que con su ex Es muy heavy Virdis Tiene unos sentimientos encontrados Que chocan bastante Porque la verdad Está enamorado de él Pero también piensa Que le va a ser un poco infiel Porque si os fijáis Mirad cuántos recuerdos Tienen juntos La verdad Pero es que esta chica Megumi Uy 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 Pero claro Su conjugue Es Naokiito Yo no entiendo Nada Aquí hay Vamos Salseo Puro Puro Chicos Tendremos que Averiguarlo Mientras tanto La voy a poner a desayunar Que se vaya poniendo a tope Y lo que sí que voy a colgar Pues bueno Las fotos que ha hecho De recuerdo Cuando ha hecho la escalada A ver que me hace Bastante ilusión La verdad Mira Tiene aquí las fotos Con Kiyoshi Mira qué bonita O sea Es que es una pasada Esta foto Que la tenga aquí Como recuerdo A ver Debería de poner Por ejemplo Añadir un marco Quizás en color azul Quedaría bien Mira qué bonito Por favor De verdad Me encanta Esta foto Queda preciosísima Y vamos a ir poniendo Y vamos a ir poniendo Pues todas las fotitos Que vamos a ir haciendo Nosotros Durante nuestra Gran aventura A ver Habíamos hecho También alguna foto Aquí en la montaña Mira esta Que es en pequeñito Que se pone aquí al lado También tenemos aquí Uy Tenemos al gnomo Vale Tengo aquí La de cuando fui Pues también Al templo Y que se vayan Guardando todas La verdad Porque son grandes Recuerdos Y son fabulosos Les voy a añadir A todos un marco Se lo voy a poner azul Que vaya todos Aquí en conjunto Qué bonitos De verdad Y los puede Admirar Claro que sí A desayunar Mientras miramos El cuadro Con los bonitos Recuerdos Que hemos hecho Hoy Chica Que han sido Maravillosos Míralo Qué bonito Qué bonito De verdad Pues nada Virgis Ahora sí Ya vamos a dejar Aquí el capítulo Ha sido una pasada La subida a la montaña Pero tendremos que averiguar Qué es lo que pasa Con Kiyoshi Porque Hilary Está un poquito Mosca Ya no confía Tanto en los hombres Así que tendremos Que tener un poquito De cuidado con él Decidme vosotros Qué es lo que pensáis De este hombre Si Hilary Le debería de dar Un voto de confianza O no Así que nada Virgis Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós